Claro, tú no tienes tu padrino, no te metas a decir que es peor esta junga, que te pueden dejar tirado por ahí, para que esté claro, míralo tú ahorita como andan y de todo y de todo, pero con su padrino. Dale un fón a los tigres míos, la mancha en la casa, ay mi madre, ese sí es Chucky, tú estás loco. Enfoca a los menores que nos venían a buscar fue, ya tú sabes, para hacer para diabería, garigari. Lo que la aprenden de verdad son ustedes. Tú sabes, donde hay gantería no se falta bellaqueo, estamos en el bajo mundo aquí de Villa Mella, para que sepan que lo que es, lo que saben de eso, están por ahí los chocos, que lo que es. Tú sabes, con una carterita que no le hace falta feeling, RIP, ya, si mi hombre. No te toca en la carterita, que lo que es, tú sabes. Yo que lo que, yo que lo que, yo que lo que. Un día más en el bajo mundo, moviendo del material para no pasar el día en ayuno, yo soy puro como el humo que consumo, pila de mala suerte, alrededor de un saco de delincuentes, mujeres que si te dejas te pican como serpientes, toco en la misma mente, en búsqueda de donde yo soy. Hoy estamos aquí en Villa Mella, hoy estamos aquí en una favela de Villa Mella, la Malvina, mi gente, para que no la conoce ya, que vaya conociendo. Hoy nos vamos a juntar con los verdaderos gantes, los verdaderos tigres de aquí, le vamos a dar un recorrido aquí a este bloque, la Malvina, que todo viene siendo. También parte del capotillo, de la 42, eso es parte de atrás del capotillo, mi gente. Eso es lo que lo divide, mi gente, y ustedes saben, vamos a suscribirnos al canal y activar la campanita. Vamos a ver qué dicen los tigres, vamos a juntarnos con los tigres, a ver qué es lo que. Dale para acá, ven. Miren los tigres, miren los tigres. La gente, ve, miren. A mí me dijeron que ustedes estaban aquí encondidos, y qué es lo que. ¿Quién fue que tiró a uno pa'lante, loco? ¿Fue esa gente que vienen allá? ¿Fue en ellos? Ellos fue los que me mandaron pa'. ¿Fue en ustedes, fue? Están en Chivateo. Están en Chivateo. ¿Diablo? A ustedes los andan buscando, ¿eh? Team Sopay, a la gente ahí. Están roncando, loco, en verdad, tú estás aquí en la Malvina, ¿eh? Lo que atrae a 42. Yo me le tiré pa' acá, dije, vamos a ir juntando con estos tigres, los tigres las tienen prendidas aquí en este barrio. Y vamos a ver qué es lo que, ¿qué es lo que ustedes dicen? Oh, nosotros andamos más miedo que en la película, positivo, como siempre. La negatividad le quita la confianza al ser humano de sí mismo, tú sabes, empeñando lo que es lo positivo y lo que es que le da el buen algoritmo a los jóvenes. Mira, a los muchachos cómo están apoyando, cómo están... Yo pensaba que iban a ser esa misma gente, pa' que estén claros. Por eso es la gente de uno, por eso uno está todo frío, todo niebla y llega, pero tú no puedes llegar así, en verdad, aquí. Yo no sé quién fue que te dio la condenada, loco. Está bien, mala mía, pa' mí me la dieron ahí arriba, por ahí. Es verdad, porque la gente no está tirando pa' la gente, es loco. Ahí me mandaron la ubicación desde aquí donde ustedes estaban, pa' que ustedes vean cómo es la vuelta de aquí. Ya tú sabes. ¿Y ustedes pensaban que están seguros aquí? Oh, imagínate, pero uno lo que está en trabajo, eh, y en música uno no tiene que estar disqueú, pero también hay que estar activa, porque uno no está roncándole el tiempo, tú sabes cómo la cuelda. ¿Y son altitas toditos? Oh, esos son gente de una de aquí, del bloque verde, dale óptica a ellos. Tú sabes, la gente en Black, Chaca 227, a Tribu con todo, los tígeres, aquí con los tígeres, viendo que tienen un juidero. Pero no de su nombre, porque no dan su nombre ni nada, y qué loco. Chaca 227, el cacique, busca el álbum, Tribu Baby con Castillero 23, rompiendo, y con Damián Lapauta, un delincuente, ya tú sabes, 50.000 K tenemos, eh, rompiendo. La tienen prendida estos tígeres. ¿Y qué es lo que sea? ¿Ustedes todos cantan, eh? Que loco, JT 227, para que no nos conocen nosotros, la gente ahí, lo más buscado, búsquenlo por todos los lados, estaban esperando eso y ya salió. ¿Y el Moreno, aquí que loco, el de la trencita? Que loco, Ben Blitz en la casa, estamos activos, la gente ahí, eh, busquen esos capotillos, que es lo que está rompiendo, y en el álbum de lo más buscado, la quentona, que eso va a salir esta semana, eh. Y hay enemigos que van, que estamos activos, por la chaca, que loco. ¿Tú supiste? Ey, es verdad que los tígeras tienen prendida. Ey, tú, que loco, el rubio, ¿qué dice el rubio aquí? Chilean, aquí, manzana detrás del melón, Yan King desde el au, en el verdadero bloque verde con los hermanos, estamos activos. Ey, tú no puedes frenar así, así matan a uno. Yo te saco un machete y te doy un machete a sol. ¿Para que no se confundan? No, y él se ve a decir que es popi, vaina. ¿Popi? Oye, no confundes el color. Es más chiqui que ustedes todos. No, 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 uno es lo que está en música, ustedes saben, no es lo que está en música, no es lo que está en música, no es lo que está en música. ¿Y qué es lo que con este bloque? ¿Qué es lo que con los tiene con ustedes? ¿Cuál es el día a día de ustedes aquí en el bloque? El día a día, muchos viven del joseo, otros están en música, joseando en el estudio, tú sabes. Los tígeres están fríos, los tígeres están quitos de todo. Y estamos chilling trabajando en la música. ¿En el proyecto? ¿Están en música todita? Estamos en música todita, ¿ustedes ven? ¿Qué está aquí? ¿Tú ven 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 aquí? Aquí nos aceptamos otra gente y dice que aquí todo el mundo lo canta en vibra, porque todo el mundo lo canta positivo y él logra su sueño y échase adelante. Entonces tú el que está aquí lo canta en música y en la diligencia. Yo puedo estar como en condido. ¿Mos enrique lo que? Diste algo, ¿ahí tú no canta? Claro, yo canto. ¿Qué tú has en condido? Vivo joseando todos los días, mío, me voy joseando todos los días. ¿Joseador de porción? Es joseando, es. Esto se logra joseando. Si tú no tienes esfuerzo ni sueño, no te eches adelante, que no va a poder. ¿Y qué es lo que hay en el barrio? ¿Qué es lo que vamos a dar una vuelta por aquí en el barrio con los tigres a ver que lo que es por donde es la vuelta? ¿Por aquí? ¿Por aquí? No, ustedes son los que saben. Nosotros, sí, güey. ¿Y cuál es el que más suena de ustedes aquí? Aquí todo el mundo está haciendo la diligencia de pegarse y hacer la vuelta. Todo el mundo, somos una sola unidad, una sola unión, una sola personalidad. El problema de nosotros es nosotros. Para que esté claro. ¿Ustedes son los que nos creemos que en eso es nosotros y después de nosotros no viene más nada. Después de nosotros lo que hay es una sola oscuridad. Ustedes son una familia. ¿Tú me entiendes? La gente en Bloque Verde, en la casa. Atribu. Damián, ¿qué es lo que? ¿Dónde tú estás? Háblale de delincuentes. Estamos en el bloque de un delincuente. Oye, ¿qué es lo que? Ellos están claros, ellos están claros y están asustados. La tenemos prendida. Un delincuente en la casa. Dale para YouTube, Spotify, para todos los lados, güey. Que nosotros no andamos en esa este año de nosotros. ¿Él es un delincuente? Ponlo en de la vuelta, ponlo en de la vuelta. Vamos a darle, vamos a darle. Vale, enfócame tú a estos tigres níquidos. Que estos tigres la tienen prendida aquí en este bloque. ¿Cómo que se llama esto aquí? Esta es la Malvina. La Malvina, la Malvina de... El bloque de Damián, el bloque verde. Damián. ¿Y cuál es Diamán? Ah, este es Damián. El Gary Gary, el Gary Gary. Ellos están claros que me coro el Gary Gary. No doblo ni corro. Sí, pongo ahí. ¿Qué es lo que? ¿Tú eres el jefe de esto, dito? No di que el jefe, porque nosotros somos una manada, tú sabes. Sí. Pero que todo el mundo la está haciendo, la diligencia, ¿eh? Esto es bloque verde, somos nosotros. ¿El bloque verde? Del bloque verde. Después hacer preguntas a la gente que está sentada, que apoyan, lo que es. Mira, mira el público, el público está aquí. El güey te agujan. No, tú sabes cómo es. Aquí todo el mundo apoya. Que nos apoyen. Y la mujer, vayale pa' cabeza. Vamos a hacerle preguntas aquí. Claro. Vaya, aquí a las mujeres. Doña, ¿cómo te ves tu nuevo talento aquí? Muy bien, muy bien. ¿Está aquí la emprendida? Sí, sí. Sí, sí, está bien. Y por qué usted lo dice, Ríe. Es que es lo que hay. Oye, oye, oye lo que hay. Esa es la mamá iris de la vuelta aquí. Esa es la patrona de los tigres de aquí, de verdad. Lleva también. Ey, miren, esta es la mamá de estos tigres. Aquí es la que lo controla. Esa es el control. Esa es la mamá del bloque. Así mismo. Mira, mira, es el primer hijo de ella. Llegale. Está ahí sentado. ¿Qué es lo que menores? ¿Tú qué dices de los tigres? No, no, los tigres están metiendo mano en el bloque. Están todos ellos, en verdad. ¿La tienen prendida ellos? No, ellos la están poniendo, en verdad, la están poniendo. Dale, ven, dale, dale pa' acá, ven. Vamos a seguir con los tigres, que es lo que la prenden de verdad. Mierda, pate una vaina. No, 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 no. Wey, porque tú no has dicho nada, tú no cantas. Dale pa' acá, pate una parada aquí. Tú no cantas. Yo soy estudiante. Para que tú vayas estudiando. Claro. Ah, pero yo pensé que tú cantabas también. No, yo estoy con la artista, yo creo que estoy con ellos de ahí a ahí, pero yo soy José Adol. Tú lo apoyas, tú lo apoyas. Y estudiaba y echaba para adelante. Yo soy de esa área, ¿tú me entiendes? Es el flow mío. Ya, de que tú no eres chucky, ni nada, de que calle. No soy de nada, tú me estás viendo. Bonitillo, gracias a Dios, pero no de problema ni nada. ¿Atene un bonitillo? Ni nada, ni nada, ni nada, ni nada, ¿tú me entiendes? Pero yo, gracias a Dios, lo mío es José Adol, buscámoslo legalmente. Estudiando, usted estudia en Infotech, ¿tú me entiendes? En el dominico americano estoy y trabajo, pero yo no soy de problema ni nada, ni nada, no te voy a decir. ¿Tú eres serio? ¿Tú eres serio? No sé, pero... Pregúntale, ¿qué es lo que es con el bloque verde? Menor, ¿qué es lo que es con el bloque verde? ¿Qué es lo que es con el bloque verde aquí? ¿Cuál es el mejor? ¿Cuál es el mejor? Dile el mejor de él. Dile el mejor de él. No, dile la mía. Dile la mía, también. ¿Cuál es el mejor? El de los dos. ¿Quién? ¿Este es el mejor, Menor? Aquí, David, aquí. Dice. Dice. Dice, sí. Ya, ya, está todo. Sí, se llama. Loco, así me contó porque tú eres el manejador de estos tigres, y aquí. No, estos tigres están todos. Vamos a ver a un par de tigres, que vienen por ahí atrás, aquí están colmados. Para entrar a lo que era. ¿Eh? ¿Va qué? Dale un par de esos para allá, para que la gente... Mire el río allá, donde se ve. Para que la gente vea. Mi gente, miren el río allá, donde se ve. Esa es la sursa, esa. La sursa. Miren la sursa, allá a la orilla del río, con los tigres. Miren, esto llega así. Tú no tienes tu padrino, no te metas a decir que por esta junta, que te pueden dejar tirado por ahí, para que esté claro. Míralos tú ahorita como andan, y de todo y de todo, pero con su padrino. Dale un fón a los tigres míos, la mancha en la casa, ay, mi madre, ese sí es Chucky, tú estás loco. Enfoca a los menores que nos venían a buscar afuera, tú sabes. Para hacer para diabería, gary gary. Lo que la aprenden de verdad son ustedes. Tú sabes, donde hay gantería no hace falta bellaqueo, estamos en el Bajo Mundo aquí, de Villamella, para que sepan que lo que es, lo que saben de eso, están por ahí los chocos, que lo que es. Tú sabes, con una carterita que no le hace falta feeling, R.I.P. Ya, si, mi hombre. Tú cargas la carterita, que lo que es. Tú sabes. Aquí está en la manilla. Que lo que es, que lo que es, que lo que es. Un día más en el Bajo Mundo, moviendo del material para no pasar el día en ayuno, yo soy puro como el humo que consumo, pila de mala suerte, alrededor de un saco de delincuentes, mujeres que si te dejas te pican como serpientes, toco la misma mente en búsqueda de donde yo soy, la sangre corre por veces, mi papel no me hace coro, dice que yo soy el demonio que no tengo sentimiento, sin embargo, baby Brooklyn, loca con sus prietos, nada de lo que he hecho lo lamento, por malas decisiones hechos, pila de tiempo preso y tamo en eso, en búsqueda del queso, yo soy capaz de vender un calentador en el desierto, o sea, le la hora al tiempo, mami, toma, fuma, arrebátate con esto, música pa' relajarte, date un blon y date quieto, gózate el momento, con los tribumanitos, abriendo botellos y pila de cuero, que soy un delincuente, una bulla, una vía pa'l moreno, barrio malo y el dinero, pero yo salgo a gocearlo, a buscarlo, a veces me paro en treinta medio raro, y a todo el que se pasa me da ganas de atracarlo, tú estás loco, tú estás loco, moca, que somos todos delincuentes, eso que tenía trebaqueo en la cabeza del puente, en el bloque despachando, me sentía como un gerente, le vendí un perico a uno que hasta se mató los dientes, me frenaron los monos de repente, no me dio tiempo a correr, ella me hicieron un expediente, que había matado gente, un chamaquito zanahoria, pero le dañan la mente, no me culpes que del barrio que yo soy es muy caliente, venden los tabacos en los colmados y fuman en ambiente, los delincuentes de mi barrio, andan rompiendo cabezas, buscándose su cuarto, eso se llama traco, con delicadeza, ahí es que la guerra empieza, y contigo me quito, porque tú no tienes ni puce cigarrillo, que el movimiento le pusieron patillo, que yo voy a seguir hociando, para ver si aparece, desde que mangué una onza a mi loco, se me vio el brillo, esa es la movie que se vive en el bosque del capotillo, ya estamos fríos en el bloque, cansado de coger trote, mato por necesidad cuando yo ando con don bigote, a mí me la que me rebote, la vecina loca que me aloca, pero tengo una revita que no quiero, que no quiero que me bote, tú estás loco, nosotros, los malditos ricos, bloqueos verdes, ustedes son hermanos, ustedes son hermanos, mi hermanito, ya los chacos, ellos están calados, el hermano del deportado, el blanco, el chaca, ah, ¿es deportado? claro, son americanos, estoy viendo pilas tigres, y que llevándose los códigos del jodedor, todo el mundo está claro que lo que, quién es el jodedor, esos códigos dejen su loquera, que nosotros somos la gente, lleno de osis, los par de cornetazos, por los pilo brazos, por estar robando códigos, a ti también fulano, tú sabes, claro, a ti que estás robando códigos, mejor unes, te dala, a los que están trabajando, pero no quieras copiar, hacerte rico con lo de uno, no se diga más, mi gente, allá, a los geofrecos, los que saben que se están robando, los temas de los nuevos talentos, oye, oye, me metí una moli, que me tiene viendo doble, los teteos son de uno, donde quiero uno la pone, no te metes el coro manito, si no compones, no andamos en tu mano, hasta mucho menos en lambones, la calle la aprendo como nacional, la nota de pali, me tiene enfonchada, ya estoy más que ruling, un pene con quince y la mente dañato, en la calle, como a demonio, con cristiano descarriado, después de la una, envenenamos todos los vasos, y yo muerto risa, que me parezco un payaso, todo el mundo enfonchada, tirando pila de paso, los dios sucios de moli, que me ponen morundango, pa' que no te me acopo, y copa del tigre, yo como dice, despegando, ponte quiero, ta, vengo del piso, pero sin un aviso, me meto sin pedir permiso, lo descuartizo, lo reviso, lo muevo, yo no me friso, pero se la quito, el que no la quiera da, un trulli de verdad, hasta cuando miento, monto la verdad, creo que los vitos, tu andas cortedad, desde que yo entré en el trap, muchos feis, pocos ruidos, no son míos, no confío, no sonríos, como un río, yo estoy frío, no aguanta la presión, se le ven los panties con pelotas, la envidia tuya, y todo te pica, y a mí me rebota, cuando yo comía con puta bro, tú comía con potas, en tu coro no hay en shooter, no, lo que hay en shota, no son yeezy, son geezy, su cotorra son mini, mi estilo de fini, ya me veo en el Lamborghini, rodando por piantini, con la puta de la city, me acuerdo haciendo skinny, para oer la vicini, me acordeo con los míos, no doblo por dinero, me mantengo bien shu, me presino en cruz, Judas se le viró a Jesús, como diablo voy a pensar, que nunca en la vida lo vas a hacer tú, estoy joseando la yeka, desde que sale el sol, de noche el lequín esperando, pa' de un palo el gol, ni buscando refuerzo, puede conmigo, así que no force, no te ves superior a mí, ni mintiendo de Dior, yeah, yeah, bloque verde, la ley, la gente, el pop, el pop, el pop y la tiene, el pop y la tiene también, para los tigres en la calle, de tigres, 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 hey, para los guayos está la cera, para los guayos está la cera, la tigres, 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 para los guayos en la calle, los tigres en la calle. Yo pongo una catica bolada hace de madrugada, desde que me depure el flow, ya no los pies se va a entregar, yo le doy pila de miembros de los pelos sin piedad y me echa pila de maldiciones cuando se plantonina, soy un maniático sangrando, el rudo que yo soy, te hago un camazo en vivo que ni brazos ni playboy. ¿Dónde está la chuki? ¿La chuki de los tigres? ¿Dónde está la chuki? ¿Qué es la chuki? ¿Qué es la chuki? Yo qué es mentira, los tigres activos. Villa agrícola, por pepa y no depara. Morimos por mal y no de miedo. ¿Y tú canta también? No. ¿Ropele un pedazo? No, yo no soy altita, yo lo que soy, la chukinuna de la nena, la que le pone la mujer a los chukinunes. Mira el productor de aquí, trecenos de estudio, el chamacito está trabajando, tú sabes, traje sus sueños, nos estamos apoyando y trecenos de estudio está trabajando en bloque verde. ¿Tú sabes qué es lo que da? ¿El productor de todito? Yo estoy metiendo manos, metiendo manos. ¿El productor de todito? De la mayoría, claro, sí. Ya, cuéntame los proyectos. Ya que tú estás aquí. Entonces, el proyecto que estaba encantando, ese proyecto lo estoy apoyando yo, ese. Y estamos haciendo un capeldo también ahora, que va a salir pronto. Este domingo que viene le vamos a hacer video y de todo. Ah, pero una vaina bien encendida con todo. Bien organizada, bien organizada, claro. ¿En el capeldo van a estar todos estos tigres? Bueno, hay muchos que no quieren salir. Este, 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 no se quiere montar. Ahora, ¿es por qué tú no se quiere montar? Yo tengo que tal vez suele escribir. Oye, él no me ha hablado del coro, pues yo sé que él me va a llamar para montarme. ¿Tú me entiendes? Yo estoy loco que él me diga para yo hacerlo así mismo. ¿Le doy aquí mismo para que tú veas que lo que? Dale. Pila de penco en los discos ladrando. Están hablando o no están demostrando. Del movimiento me estoy afincando. Chin a chin se lo estoy penetrando. Deje esa rabia conmigo. Un cachazo y duele el ombligo. De tu muerte no somos testigos. Apuesto que el soba es un boom. Sin el auto-toon, ¿qué tú quieres que te diga? A mi coro que Dios lo bendiga. Te casamos sin gata saliva. En mi coro tú eres comida. Tu rabia no me intimida. Flipé a los cuartos para arriba. Tú estás loco. Te vamos a casar. ¿Tú crees que me entiendes? Yo estoy loco. Este es el tigre de la tierra. Sí. A nivel de drill. Oye, que lo mío tan heavy. Hoy, te contando pila de papeleta. Ah, sí, ¿no? Más huevos. No, no vamos a tener eso. Lo mío tan heavy. No estamos en drillar. La chaca de los 27, el mío. Contra quien sea. El cabo que está de aquel lado. Bacanería. En bacanería. Tienes que entregar. En bacanería. Tienes que entregar. Tienes que entregar. Tienes que entregar. Y si no va a chocar. Que la mantenga. entrega, 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 y si no va a chocar que la mantenga chumamá. Ay, 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 embacanero. Tú estás viendo la vibra de que lo que es. El drill que está más pegado en la avenida ahora mismo, míralo ahí, en bulto, mi cuero loca con su choco, en bulto, mi cuero loca con su choco, popó, tribu baby, tribu baby, tato, 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 yeah, nigga, no hablé de los tribus sin mención a hablar, yo salí de un bloque que pida chotear, no pueden ser tribus, se meten a, hijo de Santana son to, pasé por el bloque fumándome un blunt, tengo que reírme de toto penco, y ellos, quiénes son, qué sé yo, pero foco con to, y yo ando en un rally a doscientas millas sin frenarme, tírate, las ochenta va a desfigurarte, miki, blizzy, sicario, un cuerpo en el piso de la ambulancia, llámalo, di crin, di can, wihamani, nos andan buscando, chibatearon, mi gavilán, gato pa' chubalo, lo mío tan claro, caro, blanco y negro pa' probalo, ha, usted es tintado, póngase claro, yo ni como smoke, ha, las balas son hollow, ha, mi cuero una mala, yeah, se me ponen cuatro, cara pa' abajo, me lo tiras todos, sicaria, yeah, nigga, yeah, y tiene sus carteras, guchy pa' valer de treinta, yeah, no inventa, ah, embulto, mi cuero no caco a su choco, ah, embulto, mi cuero no caco a su choco, popó, tribus baby, tribus baby,hhh, jato, 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 jato. Le llegaste, que no es de boca, para que esté claro, aquí están los verdaderos talentos que están trabajando, no bultos, atrás de sus sueños todo el mundo, para que esté claro. Le llega a esta entrevista, mi gente, ustedes tienen que llevarlo aunque sea medio millón, dedicarle amor, ponerle cariño, porque en verdad el talento sobresale. Y donde el talento sobresale y somos ocultos, hay que destapar el talento, le llega, porque hay demasiado talento, así que, dejen aunque sea 30 mil likes ahí para aprender. Déjenme círle algo a la cámara, déjenme círle algo a la cámara, rapeemos un par de versitos y un par de vainas, yo no quiero que vengan un par de nuevos talentos ahorita y nos compren la vaina, hagan su diligencia, por favor, que ahora vamos a mandar su copyright, estamos activos. Oye, pero qué, le voy a montar una vainita, ustedes saben, uno de los más buscados, el patrón Fortuna, nosotros, la gente, si pide pasto, pasto te guardar, pide con pipa y esto es pa fuma, 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 pide con pipa. Yo estoy cheating, caminando en la calle con un feeling, en mi cabeza están los pensamientos como me voy a reunir, si tú sales conmigo voy a que te pones chica, así que ven, shorty, no le pares, no te asustes, feo como Freddy, pero en chocolate blanco como Skinner, pa fuma, pa fuma, pa fuma, pa fuma, pide con pipa. Uno está reggaetón, tira, porque uno tira, dale a ver, dale a ver. Esta balada, salsa, lo que ustedes quieran lo hacemos, es nosotros ya, paguen pa que ustedes vean como uno va y le hace una balada allá en su casa. Oye como que dice, vengan, vengan mujeres, vengan, toda la Dico, vengan, que esta noche se arme un tremendo juidero en la Dico, vístanse bien. Asegúrense de que el maquillaje le quede muy, vengan sueltas pa lo que va a suceder, déjate llevar por la nota que van a coger. Ya, vamos a dejarlo ahí, después se lo cogen por ahí. Ey, aquí estamos activos mi gente, y ustedes saben mi gente. Es lo que es, si tú querés. Esfócame pa allá. La autoridad, po, ya. Estamos repaldados, estamos repaldados. Lo que es, acá vamos. Estamos repaldados entonces. Pero mira que lo que es, no te es, no es, yo te estoy diciendo que estamos a lady un au ya, pa, pa que la gente diga no, esas son las gentes de verdad. Es a lady un au de verdad, mira como que, cuando, a donde, quiera que uno frena, se forma esto. No, pero ustedes la tienen, en verdad la tienen, la tienen. Tú sabes que el tiempo de Dios, Dios es el hombre que sabe cuando nos va a dar el break, tú me entiendes, pero el talento, el talento está, los niños saben, el pueblo sabe, de aquel lado todo el mundo está claro que lo que es con uno, Bloque Verde, Damián La Pauta, Blachaca 227, tenemos un tema delincuente que salió hace menos de un mes y tenemos 50K con eso rompiendo, para que lo chequees cuando tú tengas la oportunidad también y gracias a todo el mundo, gracias a Dios, siempre, Dios siempre adelante, porque sin Dios no hubiera podido llegar a ningún lado, nosotros hasta la, tú supiste, la gente en Brooklyn shit. Ya, mi gente ya ustedes saben, aquí pueden dejar sus comentarios ahí, a ver qué ustedes opinan de estos, de estos tigres, porque en verdad los tigres las tienen prendidas, y ustedes saben, si van a dejar, todo el mundo va a dejar sus, sus redes sociales aquí para que los sigan y se, vamos a comenzar, vamos a comenzar por aquí, vamos a ir así, vamos a comenzar así, con los menores, dale menor. El Patrón Fortuna, uno de los más buscado, pa' fumar, busquenlo en YouTube, el Patrón Fortuna en todos los lados, la gente y nosotros, nueve. Black Chaca 227, Tribu Baby, un delincuente, desahogo, un saco de vaina por ahí, ya tú sabes, a Tribu, el cacique, el álbum, busca lo que eso está rompiendo también, nosotros, la gente en. ¿No está en Instagram? Eso es Black Chaca 227 en Instagram y en todos los lados, Black Chaca 227. Ok, ok, ok. Tú supiste, JT227, buscado por todos los lados, nosotros, los más buscados, tú supiste, jugando por abajito, bye. Estamos activos, estamos activos, Ben Bliss en la casa, míralo ahí, pa' que no coja mucha lucha, Ben Bliss, ya ustedes saben, estamos activos, la gente ahí en la casa. Yo creo que Yan King Oficial con 2F, JAN, pa' que no se me pierdan, en YouTube Yan King, Spotify, en Facebook Yan King Chori, pa' que no se me pierdan, estamos activos, mi gente, gracias por el apoyo. ¿Estamos en el bloque verde? Que lo que, que lo que, donde diga anterior no hace falta bellasqueo, la positiva, siempre damos miedo que en la película, Tim Sopaya, la brega dólar, el bloque verde, la ley, tú supiste, búscame en Instagram como la brega dólar, en Spotify, brega dólar, y en YouTube también como la brega dólar. Tú sabes cómo es, repartiendo lo que es lo positivo, porque la negatividad le quita la confianza al ser humano de sí mismo, estamos con Dios, amén. El productor, 13 Notos Oficial, ya ustedes saben, 13 Notos Oficial. Es el productor, mi gente, de todos estos tigres, y aquí ya ustedes saben, que duro el chamaquito. Oye, que lo que es, con galletitas, Fonchi y Piquete en todas las redes, y Fonchi R30, y en Facebook, asesinos y asesinos. No he vuelto ni cartera, representando a Boca Chiqui y Maquitera, con los chukis míos que son popotes, popó. Tribu, baby, tribu, baby. Oye, que lo que, oye, que lo que, dame a la pauta, el gari gari, sin condón no, mami, que me paniqueo. Que llegate, enfócame los condones, tú sabes que es un bobo sin condón, y más si estamos de aquel lado, donde el chaca es la zorra. Oye, que lo que, oye, que lo que, Maca, ponle la fe, ni uno, ni dos, son tres, cuatro y cinco, le están llegando. Velen pa' YouTube, Maca La Sustancia, pa' Instagram, Maca Sustancia, y en todas las plataformas, Maca Sustancia. Ya ustedes saben, viene un tema por ahí, que oye como que dice, guacaloki, wikiliquiliki, guacaloki, wikiliquiliki, tú supiste, chiqui, chiqui, chiqui. Eso es bobo lo que viene, eso, soldé, un demo ahí en íntegra, y tiene casi 200 comentarios, que la guay aprende de verdad. Gracias por el apoyo y pila de bendiciones. No, chota, mamá, está la tuya. Oh, Jeperson, Rayita Bajo Martínez, ellos saben, ellos me han encontrado de una vez, Jeperson, Rayita Bajo Martínez, así mismo. Sencillito. Ese es el tigre escartiel de aquí del bloque. Oye, como que dice la vuelta, y esta es la despedida, pa' que sepan que estamos en el bloque verde, enfoca todo lo verde, enfoca la 42 también, enfócame. Toda la vaina, enfoca me la vaina. Y yo como que dice, no quiero pana, oye, oye, como que dice, no quiero pana, pa' lo mo que sean fake, nosotros lo que fumamos es hate, tranquilo en el bloque, Dios fue que nos dio el break, bloque verde, ahora somos la ley. No quiero pana, pa' lo mo que sean fake, Jose Ode de los 16, activo en el bloque, la movie siempre temble, bloque verde, ahora somos la ley. Tranquilo, yo lo que me guillo, chilling en el bloque, matando un tabaco, no me un cigarrillo, en currasco, en los monaguillos, suéltalo. Con lo del bloque en los bolsillos, pa' ver si se me nota el brillo, no me lo ves, que es lo que es, improvisando bacano, ey, DJ, TV Show, apoyen porque esto es movimiento urbano, ey, y les damos, y nos vemos el ano. Oye, que es lo que es, antes de todo, antes de todo, de despedir, no, oye. De la 40 pa' Cali me voy modorulay De la 40 pa' Cali me voy modorulay Con la mente dañá me voy modorulay Con la mente dañá me voy modorulay 40, 40, 40, 40 Cali 40, 40, 40, 40 Cali 40, 40, 40, 40, 40 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40 Ay, la 40 está caliente Diablo, me fui ahí Creo que vamos a dar el duro ahora